Nueva tienda del Fall Guys. Vamos a ver que ha salido. Aquí tenemos nuevas skins. Renegados Astropunk. Vale. ¿Qué pone aquí? A ver, simplemente es el banana, ¿no? Esta cara como de oro, ¿eh? Una plaza también de oro y un baile. No entendí este baile. Esto yo me imagino que combina con los propulsores, ¿no? No entiendo muy bien el baile. Vale. Esto de aquí, melón pálido. ¡Uh! Como brilla, es verdad, ¿eh? Igual me compré un camuflaje. Igual gasto dinero con un camuflaje. Estamos locos. ¿Estamos locos o qué? Vale, y ya está. Siempre sale algo nuevo, chicos. Está muy bien. Like, suscribirse y nos vemos en directo en la tarde. Bye. Bye.